Pues, ¿cuáles han sido esos eventos políticos en el mundo que han dado color a este 2017? Alejandro Vargas está con nosotros, ¿cómo estás? Buenos días, Mayra, buenos días, Trini, ¿cómo están? Bien, haciendo ya recuento de todo lo que pasó este 2017 y sobre todo enfocándonos en algunos países, Estados Unidos, lo que pasó también en Francia, España, ¿cómo lo defines? Mira, yo creo que es un año complejo en términos de descripción democrática a nivel global, creo que mucho ha sucedido y sin embargo todos comparten ciertas características que habría que repensar, ¿no? La democracia como concepto o la democracia como la entendemos o la pensamos ha variado mucho con el tiempo, es decir, es una palabra que no podemos decir que significa lo mismo en el tiempo de los griegos a el tiempo de una democracia liberal moderna, los años 2017. Y entonces ha habido variables que han permitido fenómenos que llamaríamos atípicos, como el desdibujamiento de las ideologías en términos partidistas, el ascenso de Macron, como uno de estos fenómenos, o sea, para ejemplificarlo. El hoy actual presidente de Francia es, digámoslo así, en palabras de un autor que se llama Tariq Ali, es el extremo centro, ¿no? Es estas personas que adquieren un discurso transversal, es decir, no se cargan ni a la derecha ni a la izquierda en la geometría ideológica y eso permite tener una especie de atrapa-todo, ¿no? En ciencia política se llaman los partidos catch-all, atrapa-todo. Y en ese sentido, vemos que se empiezan a desdibujar estos términos ideológicos y hay un ascenso en términos carismáticos de personajes públicos. Y ahí está el caso entonces, como también Marine Le Pen, Melechón en Francia, Donald Trump mismo, Bernie Sanders, obviamente... Pero Donald Trump no será el opuesto, porque así como que nos caiga bien a todos, creo que no tiene pero ni un lápice de... Pero es un personaje que apela a su carisma, cuando hablo carisma no significa, no es adjetivarlo de manera positiva o negativa, sino que está por encima de cualquier institución. Es decir, su nombre, sus ideas, están por encima del aparato, digamoslo así, republicano. Y entonces eso es lo que le permite movilizarse más allá de estas geometrías. Otra de las cosas que ha marcado el fenómeno político internacional es el de la desigualdad. Y esta sensación de que la política no funciona para todos, sino para unos cuantos. Y aquí también sirve esta variable para identificar estos fenómenos, que es el discurso de la clase política contra nosotros pueblo, ¿no? Esta construcción del concepto de pueblo como un pueblo bueno y una clase política mala. Eso llevó al ascenso a Macron, que era un independiente, digamoslo así, un outsider en esta contienda electoral. Donald Trump, también, que era el outsider del Partido Republicano, que también un poquito, otra vez, en el sentido de Bernie Sanders, sucedió lo mismo. Era como este crítico al sistema político. Hay esta sensación entonces generalizada de que los partidos no funcionan como representantes del pueblo. Y en España, digámoslo así, por ejemplo, el surgimiento de Podemos, el surgimiento de agrupación política como Ciudadanos, han permitido la construcción discursiva del nosotros pueblo, nosotros bondadosos, nosotros... Sacar a todo el régimen del... Y lo mismo sucede en México. Sabemos con Andrés Manuel, que es la mafia del poder, un poquito, en ese sentido, es la construcción de nosotros contra ellos. Obviamente, la diferencia entre estos ejemplos internacionales y Andrés Manuel, es que Andrés Manuel está evocado a la clase política, mientras que... Macron. Macron, a nivel internacional, es más al establishment, ¿no? Financieros, medios de comunicación, políticos, toda esa clase que representa el estado de las cosas. Oye, y hasta un movimiento para estas agencias informativas, los medios de comunicación, para los expertos, que daban el gane para ciertos políticos, encuestadoras, y se dieron sorpresas. Mira, creo que hay un fenómeno importante que tiene que ver mucho con el establishment, ¿no? O el régimen, si lo traducimos, ¿no? Sería la traducción más apegada. Entonces, estamos aquí discutiendo sobre temas políticos, y lo hacemos desde una visión racional. Entonces, asumimos que estos personajes, que demuestran cierta carga muy subjetiva de la realidad, que tienen mucha verborrea, mucho enojo con el sistema, luego asumimos que la gente no votará por ellos. Y entonces tenemos como esta especie de endogamia, donde parece como un club de Tobin, donde nos decimos entre nosotros, como esta, digamos así, clase ilustrada, que analizamos los temas políticos, que analizamos los temas económicos, que esas apelaciones irracionales no tienen sentido. Y entonces, los careos, los análisis políticos, los levantamientos demoscópicos, los programas de radio, los programas de televisión, pues al final no terminan por demostrar bien a bien qué es lo que sucede a ras de pasto, en términos futbolísticos, ¿no? Sí, es que creo que la muestra que dieron este 2017, los comportamientos políticos, electorales, sobre todo en el resto del mundo, en estos países que tuvieron estos comicios, México está tomando, pareciera que hay acuerdos de todos contra todos, y no hay en verdad una filosofía de cambio económico, político, que pudiera estar buscando el ciudadano. Cuando vemos quién hizo convenio con quién, o quién hizo, o está haciendo alianza con quién, te das cuenta, o pudiéramos interpretar, que más que buscar un propósito de país, estás buscando un propósito electorero. O sea, el nivel más bajo de la política, de todos los demás ejemplos que puedas tú mencionar en este momento. Totalmente de acuerdo. Creo que ese es, en el escenario mexicano, ese es, digámoslo así, hoy el gran tema, ¿no? Las alianzas, quién con quién, la salida, la alianza del PRI con Nueva Alianza, y el tema de la maestra, el Mester Gordillo. O sea, y otra vez, empieza esta noción de que son acuerdos de carácter cupular, son acuerdos entre élites políticas, y entonces tenemos esta visión de que la democracia no funciona para todos, sino para unos cuantos. Estos arreglos que se pueden hacer en lo oscurito se hacen entre dirigentes y no entre militantes. Y entonces utilizamos a la militancia, o se utiliza la militancia como carne de cañón, ¿no? Esta sensación de, de ahora en adelante, la CTM tiene que apoyar a diestra y siniestra a un proyecto de carácter o de corte neoliberal como lo es José Antonio Mil. O sea, es como estas paradojas... Y te pasan listas y no llegas, ¿no? Exactamente, y entonces son como estas paradojas, estas contradicciones con las que hoy vivimos. Otro tema que tocabas, que es importantísimo, es el consenso, el consenso como esta parte articuladora de la vida pública. Hoy ya no tenemos el disenso, es decir, la lucha o la disputa por agendas, sino que tenemos esta sensación de que todos nos damos la mano, de que todos negociamos, de que todos... Luis Carlos Ugalde, el expresidente del IFE, tenía un concepto que a mí me gusta mucho, que es complicidad competitiva, ¿no? Bajo esta noción de, yo no te piso la cola porque te está arrastrando, pero tú tampoco me pisas la cola a mí. Y luego tampoco le pisamos la cola a Mayra porque ella sabe qué hice yo y yo sé qué hizo ella. Y entonces es como este arreglo que termina por generar descontento democrático por parte de la ciudadanía con estos actores políticos. Poniendo en riesgo todo un aparato electoral que, volvemos a lo mismo, parece que está costando el voto por ciudadano que va a tener la oportunidad de ir a las urnas 400 pesos, o sea, incluyendo el plástico, incluyendo las mamparas, incluyendo la movilización. O sea, 400 pesos cuesta el voto cuando en algunos países cuesta un dólar. Por ejemplo, en Estados Unidos cuesta un dólar. Nos lo estaba comentando, no recuerdo ahorita con quién estaba platicando, pero un dólar en Estados Unidos, punto 70 centavos de dólar en uno de los países de Centroamérica y nosotros 400 pesos. Y eso es el precio institucional porque eventualmente el no institucional, estas cantidades gigantescas que corren de dinero no fiscalizable y no fiscalizado, que es el dinero líquido, pues eventualmente... Y que si rebasas los límites de campaña con una multita ya se acabó. Exactamente. Mira, incluso Jorge Castañeda alguna vez en una editorial comentaba que el voto en el Estado de México en estas pasadas elecciones llegó a alcanzar el costo, se estaban pagando hasta 5 mil 500 pesos por el voto. Más la planeación, más el aparato institucional del Instituto Nacional Electoral. O sea, es decir, tenemos una democracia cara que termina por no funcionar para todos. Y entonces, tenemos esta sensación de que la democracia es de clientelas, de quien posee más dinero, de quien es capaz de movilizar mayor número de gente y no quien trata de proponer las mejores ideas, quien trata de esbozar una apuesta electoral diferente. Hoy ya han salido dos plataformas electorales y lo que vemos es ambigüedad al extremo. En general, ¿cómo pinta el 2018 para México por este contexto electoral? Sí, pero también con la relación con Estados Unidos y de que siguen amenazas en varios temas. ¿Cómo lo ves? Yo lo definiría como complejo. Aventurarme a decir una palabra para caracterizar el año que entra sería un poquito irresponsable. Yo lo caracterizaría como complejo dado que van a existir distintas variables que tendrán lugar en las decisiones que se den de cara al futuro. ¿Esto qué quiere decir? No podemos hacer un análisis muy consecuente en términos de línea del tiempo, sino que pasarán muchas cosas, que detonarán cosas y el escenario electoral para México en términos internacionales y a nivel nacional pinta, yo diría, un poquito mal, ¿no? En términos económicos, en términos políticos, creo que otra vez el tema del desdibujamiento de plataformas electorales como lo comentaba Trini. Todo este tipo de cosas serán como esta especie de caldo de cultivo para que surjan fenómenos interesantes. Y van a ir pasando los meses y aquí vamos a ir analizando todos esos temas. Gracias, Alejandro, por tus participaciones en este 2017. Un gusto y que la pases muy bien en estas fiestas. Igualmente, a todo tu auditorio y a Trini y a Mayra, que la pasen muy bien. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa. Hay más en Revista Jalisco. Recuerda que estamos en contacto a través de nuestro teléfono 3030-5307. Regresamos.